Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Nuestro primer tema de la noche será la polémica liberación de la secuestradora, de la bebé Alison Brillette, luego de que un juez considerara que no es un peligro para la sociedad. Sin embargo, el que al parecer si iría a prisión sería el papá de la menor por presunto acceso carnal abusivo. El juez David Gutiérrez dejó en libertad a Liliana Castillo Borja, la mujer que secuestró a un bebé al sur de Bogotá, al considerar que la mujer no registra antecedentes penales y que se trató de un secuestro no extorsivo. Al tiempo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denuncia ante la Fiscalía al papá de la bebé, John Franco, por haber sostenido relaciones sexuales con una menor de 14 años. ¿Qué precedentes marcará este polémico caso en Colombia? Lo debatiremos aquí esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche serán los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno Santos y las FARC, donde ambos coinciden en darle al proceso mayor rapidez, especialmente las discusiones sobre el futuro del agrocolombiano. Este lunes se dio inicio nuevamente al proceso de diálogo entre el gobierno y las FARC en La Habana, con la consigna de obtener una mayor celeridad en el proceso y finiquitar los acuerdos. ¿Qué cambios vendrán para el país con el aspecto de este pacto que se está cerrando en La Habana? Lo debatiremos aquí esta noche. Que no se vayan porque en segundos ya volvemos con nuestros invitados y además estrenando nuestro nuevo horario de 8 a 9 pm. No se vayan. Mira, acá está todo el niño que nosotros estábamos esperando. ¿Dónde? Acá, mírelo, es mi bebé que no sé qué pasó. El niño porque nosotros estamos esperando a esos niños. ¿Y usted cree que ella abortó el niño? No, no, porque nosotros teníamos, teníamos todo. Ella dice que alguien se lo quitó, que alguien se lo sacó a la humana. ¿A Marcela? A Marcela. Ahí fue cuando ella perdió el conocimiento. Perdió la noción del tiempo, perdió el tiempo. ¿Pero ella duró algún tiempo perdido o qué? Dos días, un día. Un día duró, perdía. Eh, señora, ¿qué perdía? Esa señora ahorita perdí, gracias a Dios, esa niña está en buenas manos porque la está bien. Pero ¿dónde está el bebé? Vean, nosotros estamos esperando al niño. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¡Ese es el bonito, venga! A la senadora Gilma Jiménez, a Abelardo de la Esprella y a César Caballero. Qué placer tenerlos esta noche en esta mesa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pasamos de noche. Senador, empiezo con usted, porque aquí la gran pregunta es muy simple. Es si se equivocó o no el juez 31 penal municipal con función de garantías dejando en libertad a la secuestradora. Obviamente que se equivocó, o sea, no solamente porque es un tema de sentido común en todo el tenimiento a un hijo colombiano. Uno de los pocos delitos que en Colombia realmente tienen penas muy duras es el secuestro, porque esa decisión la tomó hace muchos años la sociedad colombiana. Y el secuestro de un niño tiene que ser aún más grave, inclusive es uno de los delitos que queremos castigar con prisión perpetua. Usted no puede considerar que el argumento para que una persona sea escarcelada o no se le dicte una medida seguramente es que no tiene antecedentes penales. Inclusive ese mismo argumento está sirviendo todos los días en los juzgados de este país para aplicarle las penas más bajos a una cantidad de ampones violadores de niños. Obviamente que el juez se equivocó. ¿Cómo se explica? Entonces lo vamos a debatir. Averardo, bienvenido. Bueno, Hassan, gracias y feliz año para todos. Mal podría yo hacer un juicio de valor sobre la pregunta que me estás haciendo sobre este proceso sin conocer las intimidades del mismo. Vaya uno a saber si no se vulneró al momento de la imputación las normas establecidas por nuestro Código Penal, si se surtió con el rigor determinado la captura. No conozco las condiciones. En principio debemos presumir que la decisión del juez goza de plena legalidad y validez. Y solamente conociendo el fondo, pero digamos que una situación como esta requiere un examen más detallado teniendo en cuenta que hay un menor de por medio. Y eso me parece muy grave. Y teniendo en cuenta que hay un crimen tan deleznable como es el secuestro. Pero repito y hago la salvedad. Tendría que conocer con más profundidad la situación que llevó al juez a tomar esa decisión que probablemente no creo que sea así. No creo que sea lo contrario. Debe estar amparada. Se ha dicho también que es como la Fiscalía fue presentando el proceso. Ya lo vamos a ver, doctora Marta Lucia. Bienvenida. Y usted cómo lo ve. Mil gracias, Hassan. Muchas gracias además por esta invitación. Primero yo quiero felicitar a la Policía Nacional. Creo que fue fundamental la presión que hizo la Policía Nacional. La oferta de una recompensa. Tanto que nos criticaban las recompensas. Fíjense cuánto sirve. Y acá la persona que dio la información está diciendo ni siquiera la voy a cobrar. Pero sí que es importante convocar a la ciudadanía, motivar a los ciudadanos para que ayuden en la labor de la policía y de las autoridades. Y creo que fue espectacular el trabajo que hicieron. Segundo, yo creo que acá estamos ante un montón de cosas dentro del absurdo que vemos acá todos los días en Colombia. Primero, lo absurdo realmente de cómo es posible que haya una niña de 14 años que esté siendo madre. Y esta sociedad como que ve esto y ni siquiera reacciona. Se da cuenta después. Se da cuenta después. Pero eso no veía desde el comienzo la cara de esta niñita que es una bebé también y es la mamá de la criatura secuestrada. Segundo, ¿qué es lo que pasa realmente en esta sociedad tan disfuncional que de verdad vemos menores embarazadas y lamentablemente atravesando una circunstancia de esas? Tercero, la que lo secuestró, que es también una muchacha muy joven, tiene una perturbación emocional que es evidente. Entonces yo realmente creería, independientemente de la valoración que haya hecho el juez, lo cierto es que tiene que tener una valoración también por parte de un psicólogo porque puede ser que la persona, desde el punto de vista penal y del delito, no vaya de pronto a repetirlo. No lo sabemos, yo creería que sí, pero es que es una persona que está en capacidad de hacer daño a la sociedad por su misma disfuncional. Pero eso es muy importante, es decir, que alguien debe hacerlo medicina legal. Pero que no vayan a hacer el mismo poder simplemente de la asociación de la vida. Hay una medida de aseguramiento. César, se lo pregunto también porque es importante conocer su posición inicial y bienvenido, porque en Colombia se han dado casos de alguien que se roba un caldo de pollo y termina en la cárcel. En este caso estamos hablando de un secuestro, un secuestro de un menor. Y aquí evidentemente nadie está buscando nada distinto a entender la decisión del juez, que además no es cualquier juez, es un juez que tiene una trayectoria, es un juez de garantía, es un juez respetado, y en Colombia se respetan las decisiones judiciales. Pero a su entender, ¿se equivocó el juez? Yo creo que en esta discusión se está haciendo todo un debate alrededor de la criminalización de unos hechos que yo, tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Marta Lucía, estamos hablando de unos temas de salud pública. Con los hechos que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que hay hoy en temas de salud pública? Una mujer que a los 13 años, una niña a los 13 años, tuvo relaciones sexuales, que quedó embarazada, el 19.2% de los embarazos en Colombia, esa es la incidencia, es en menores de 18 años. O sea, si ya es un problema de salud pública. Y aquí lo que estamos, tenemos que preguntarnos es si los temas de salud pública los vamos a criminalizar. Segundo tema, lo que se ha explicado hasta ahora, y entiendo que ese fue el argumento que la persona que acompañó a esta persona hizo, es que ella perdió, no la voy a justificar, pero ella perdió su bebé en su embarazo, sufrió, ese es el argumento de ellos, una inestabilidad emocional, y eso la llevó a cometer este acto que obviamente está totalmente indebido. Un poco lo que quiero decir es, eso probablemente la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa persona merece la pena máxima de 60 años de cárcel que da en Colombia por secuestro? Lo que se ha visto es que no. Y te quiero decir, este no es el primer caso. Fácilmente uno puede recordar más de 30 o 35 casos que han llegado a la opinión pública de este tipo de casos, en los cuales personas van y tratan bebés. Sí, sí. Y en el mundo entero. Y en el mundo entero. Y quiero terminar con esto. Este debate donde Gilma y las otras personas van a tratar de, digamos, y es el argumento que ellos presentan, y yo quiero presentar uno distinto, es, oiga, ¿por qué no discutimos si esto es un problema de salud pública? ¿No lo vamos a discutir? Y si es un problema de salud pública, eso debe tener un enfoque distinto. Interesante que usted lo ponga sobre el marzo. Oiga, o al 19.2% de mujeres que han tenido bebés siendo menores de edad, vamos entonces a buscar, o esa es a criminalizar. Perdón, y termino con lo siguiente antes de pasar. Todo lo que hoy la sociedad colombiana está llamando secuestro es un secuestro. Yo pregunto, hasta hace unos, un tiempo, esta conducta era un rapto. Y un rapto es distinto a un secuestro. Bueno, veámoslo por más. ¿Qué le dice usted? A mí me acuerdo que aquí hay una cantidad de causalidades de orden social, pero ¿por qué cuando hay un niño de por medio, el delito contra un niño, caemos inmediatamente? Es como una angustia colectiva, yo entiendo. O sea, enfrentar los delitos contra los niños causa una preocupación social muy grande, porque es totalmente traumático. Pero yo me acuerdo como es, no es un delito normal, es un secuestro. Claro, y muy grave. Y la gran pregunta... Pero permítame, permítame. No, pero perdón, yo termino la idea. O sea, yo lo que invito es, aquí hay un ser humano de por medio con unos derechos prevalentes. O sea, la víctima tiene un rostro, tiene un nombre y tiene unos derechos que la misma constitución de este país los consagran como prevalentes. Quien cometió el delito es un adulto, porque lo hizo, todos los problemas sociales. Cuando hay delitos contra los niños, mire, a mí me... Yo que llevo tanto tiempo en este paseo, sí con garabito, o sea que es tal vez el símbolo más repudiable, la tendencia, y fíjense que César se cuidó, digo, yo no quiero justificar nada. Ojo, porque uno cae aquí muy fácilmente entre el terreno de la explicación al de la justificación. Yo lo que invito es meterse con un niño tiene que ser un asunto. Eso es un secuestro, es un secuestro de menor de... No, 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 no. ¡Gracias! También recordemos una cosa, entre los hechos que han pasado y esto, lo que nosotros tenemos que evitar es una cosa que se llama los linchamientos públicos. Yo no estoy diciendo que esta señora sea inocente, pero ojo, este es un sistema judicial donde a pesar de que ella sea culpable, tiene unos derechos. Pero es necesario... No, 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 en el análisis... Aquí hay un penalista, y acá hay un hombre que ha estado en los tribunales, y que conoce perfectamente la fundamentación, sobre todo, de un juez de garantías, que es distinto a un juez que va a ser condenada, pero... Ahora, ella va a ser condenada, independiente. Pero mire, se lo preguno... Pero hay que revisar también el tema de salud, emocional. Hay que revisar también el tema de salud pública. Si yo fuese el abogado de esta niña, lo que plantearía es un peritaje médico para determinar si es consciente de sus actos, es porque la medicina y la experticia sobre ese asunto ha demostrado que luego de un trauma de la pérdida de un menor, una mujer puede sufrir un comportamiento radical de su conducta. Y puede actuar, no la estoy justificando, pero lo importante de esto es ver las dos caras de la moneda y no linchar a una pobre mujer que seguramente está atormentada, seguramente está atormentada por un problema psiquiátrico o psicológico. No, es una... Esa es una reflexión seguramente fue la que hizo el juez con el asesino. No, 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 no. Entonces, pobrecito, el señor está trastornado. Senadora, estoy hablando como defensor, pero creería que el juez, no es ningún tonto, debió hacer un análisis detallado del asunto. Claro, y... Tengo que hacer la pausa, tengo que hacer la pausa y inmediatamente vuelvo con su intervención. Hagamos la pausa muy breve y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir hablando de este polémico caso en Colombia. No se vayan ya volvemos. Desafortunadamente, sí, ella perdió un bebé y ella habían entregado al bebé. Un bebé también tiene que haberse demorado tanto tiempo, ¿no? Entonces, pienso que sí tiene mucha culpabilidad en eso. Como madres de familia debemos proteger a nuestros hijos y no está bien hecho que la haya quedado en libertad. No, pues, injusto. ¿I injusto? No, no, porque sí debieron haberla hecho pagar por el sufrimiento de los papás. Esos son los... En el sondeo que se hizo preguntándole a varias personas en la calle, pues esas son las opiniones que recibimos. Mire, antes de que usted intervenga, doctora Marta Lucía, porque le estoy dando la palabra. Sí. Bueno, mire, yo creo que en este caso hay que pensar en proteger a la sociedad. No solamente en proteger al bebé que ya ha sido una víctima, sino proteger a la sociedad para evitar que esto se repita. Cuando hay una persona que claramente tiene un problema emocional, psicológico, pues uno no puede exponer a la sociedad que el día de mañana otra vez fue el problema hospitalario. Entonces, ¿están diciendo que no es una amenaza para la sociedad? Entonces, yo creo que es una amenaza. Creo que necesita, entonces, que haya un experto, un facultativo que determine, entonces, cuál es su situación. Y en ese caso, entonces, que la meta a un hospital psiquiátrico o lo que sea. Pero lo que creo es que una persona en esas condiciones no puede estar plenamente libre. Segundo, en cuanto al tema del delito. Cuando yo estudié Derecho, pues recuerdo que la definición del delito era un acto típico, antijurídico, culpable. Una persona es culpable cuando está plenamente consciente de sus actos, de la gravedad de la falta que está cometiendo. Cuando tiene una enajenación mental, no está a veces tan culpable, no está tan consciente. Entonces, por eso sí creo que el análisis psicológico y psiquiátrico es lo que va a ser necesario. Para que a esa persona, primero, la saquen de circulación, ¿cierto? Pero que se determine, entonces, si va a un hospital psiquiátrico o si va a la... ¿Qué es el cáncer o psiquiátrico? Ese es el punto. Lo que invito es que analicemos el caso desde la perspectiva de la víctima, no del victimario. Siempre que hay un delito contra un niño, uno pasa inmediatamente. O sea, uno se cae con una facilidad más en el terreno del victimario. No, Gilma, estamos pensando en la víctima y en la sociedad. Es que la sociedad no le tiene la víctima y en la sociedad. Tanto el niño como el alensor tienen derechos en un estado de derecho. Claro, pero aquí hay una agresión muy grande. Lo que debemos hacer, entonces, es lapidar y crucificar. Yo sí decía, incluso... Hay que garantizarle los derechos, si no, entonces... No, no, no. Obviamente, nadie está diciendo que no. ...contra una criatura inocente. Eso es terrible. Pero el más terrible de los abusadores de niños tiene derecho a un proceso... Es que no, no, no. Es importante escucharla y además aquí se se quiere intervenir. Adelante. A mí, venga, es un honoris causa ya en pena. La sociedad está perturbada, psicológica. No, 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 no puede ser. Obviamente... Solo hay una cosa que es un abogado penalista. Un político. Ay, Dios. Un político penalista. Un político penalista. Eso es diferente, eso es diferente. César, intervenga usted y ponga su punto sobre la mesa. Yo quiero volver a insistir esto. Esto que nosotros vimos acá, hoy la sociedad colombiana lo llama como un secuestro. La gente cuando contesta lo que ustedes le acaban de preguntar, la gente tiene en la cabeza que la señora la dejaron libre y que dijeron que es inocente. Y eso es una equivocación. Hay un malentendido. Yo creo que hasta donde vamos es a que la van a condenar. Sin duda. La decisión del juez es la decisión de proceso. Y si es un secuestro. La pregunta siguiente. La imputación juega. Es decir, si eso es un secuestro, claro, es un secuestro. Voy a darle un ejemplo. La sociedad colombiana ha reaccionado con una rabia y con una pasión muy grande frente al delito de secuestro que es terrible. Que es terrible. Con todas las razones. Y con todas las razones. Con todas las razones. Y hoy en día, como dijo Gilma, es el delito que tiene la persona. La persona. Venga, yo le cuento. Yo conozco sentencias de jueces de Colombia que en casos terribles, que a mí me parecen terribles, de hombres que violan a mujeres, el juez argumenta que para poderla violar la tuvo que secuestrar. Para poderle dar los 60 años. Sí, sí, eso es. Yo por lo que quiero decir, en este caso, esa concepción que pareciera tan simple de secuestro simple versus secuestro extorsivo, cuando usted empieza a tratar de entender que es un secuestro simple y que es un secuestro extorsivo, usted se empieza a encontrar con que probablemente el marco jurídico colombiano, por criminalizar una conducta que hay que criminalizarla, probablemente le estamos colocando nombres a cosas que probablemente no son. Ese es un punto. Antes existía un concepto para este hecho, que es el concepto de rapto, que es distinto a un concepto de rapto. Bueno, pero mire, vamos a otro punto, vamos a otro punto porque se nos está acabando el tiempo y hay que mirarlo en perspectiva. Pero evidentemente... El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acaba de instaurar una demanda. Se felicitaron, ¿no? Porque la madre de la niña, justamente por lo que estábamos mencionando, la madre menor de 14 años. Es muy probable que ella hubiera quedado embarazada antes de cumplir los 14 años. ¿Qué nos está demostrando todo esto? Porque es que vamos más allá. Cuando se trata, la norma es muy clara, cuando se trata de personas menores de 14 años, la responsabilidad es objetiva. El juez, el operador judicial no entra a evaluar si me dio para la relación la fuerza, elementos alucinógenos que inhibieran la voluntad de la persona, la fuerza, nada. Es menor de edad, usted es responsable objetivamente. Hay un problema también cultural de fondo. Y es que... Ese es el más grande. Es un problema complejo porque la gente... Es cultural, es cultural. El tema de la violencia contra los niños y la forma como se asume. Claro, claro. La comunidad es indígena, eso es absolutamente normal. ¿Qué tal la vida tan loca? En muchas regiones de nuestro país, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté bien. Lo que ocurre es que es muy complicado hacerle entender a un pueblo que no conoce la normatividad, el fondo de la misma. No, pero eso no se escucha. No, pero eso no se escucha como diría. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que es un tema arraigado en la cultura colombiana. Y no solamente en la cultura colombiana, sino en la cultura. ¿Qué significa esto? Yo creo que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Una persona que tiene acceso sexual a una persona menor de edad tiene una responsabilidad. No tiene 27 años, su padre tiene 27 años. Pero también hay que tener en cuenta que esto en Colombia, lamentablemente, como usted estaba diciendo, es pan de todos los niños. Sí, así es. Entonces acá yo me pregunto, ¿dónde son los papás de esta niña? Claro, eso es una buena reflexión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está diciendo que de este caso hay reportado más de 6 mil. Exacto. Claro, es que es una buena reflexión. Pero usted no, usted no vio lo que reportaron los medios de la pareja de la secuestradora. Porque es una buena reflexión de los padres. Porque es el marido de la secuestradora. César, yo por eso creo que lo que estoy proponiendo es que ante estos hechos, lo que dice Marta Lucía, ¿cuál es la preocupación que debemos tener? Es terrible lo que le pido al niño, hay que protegerlo, hay que actuar con la mayor tranquilidad y severidad posible. No hay que hacer un linchamiento público. Se lo pide la ley. Hay que aplicar la ley. Yo creo que la ley está... Se la paga. El desconocimiento no lo exime de esa responsabilidad. Pero sí creo que nosotros estamos ante un hecho de un problema de salud pública. Y los problemas de salud pública merecen una discusión distinta. Estoy de acuerdo. ¿Cómo hacemos? Que es el mismo de las drogas. Que es el mismo de las drogas. Es el mismo de las drogas. Los consumidores no son delincuentes, son enfermos. Marta ha mencionado dos aspectos muy importantes, muy importantes que yo quiero rescatar de este debate. Todo lo que ha pasado en las últimas horas yo veía la cosa. El viernes de la semana pasada yo llamé a un oficial de la policía a confirmar la edad de la mamá de la niña. Porque dice, esto es como de locos. Aquí todo el mundo finge locura. O sea, se para un señor de veintipico años porque ni siquiera estamos hablando de una pareja de adolescentes. Lo típico, la niña de catorce, con el chinito de diecisiete, que se embarazaron. No, aquí es un tipo de veintipico de años con una china de catorce. Y las autoridades están ahí como que aquí no está pasando nada. Pero no es la investigación. Los que estaban preocupados era por rescatar la niña. Porque no se caen en cuenta. Porque es un delito. Ahí hay otro delito contra otro menor. ¿Dónde han aparecido, por ejemplo, los papás de esa niña? Han mostrado la cara. Es una niña sola. La mamá del esposo. Exactamente. Hoy, el general Guatibosa, ahoritica, hace un rato, los noticieros, hubo una reflexión que hizo en la edad. Dijo, perdóneme. Nadie se había dado cuenta de que ella llega con un niño y entonces nadie se da cuenta. Sí, pero hay que revisar eso de fondo. Vamos a conclusiones importantes sobre este tema porque vamos a pasar al siguiente. Creo que también hay que tener en cuenta. De todas maneras, la justicia penal o la ley penal tiene unas circunstancias que son agravantes de la responsabilidad y otras que son atenuantes. Habrá que ver en qué circunstancias esta niñita se fue a vivir con él. Porque de pronto, quién sabe, se está tratando de escaparse de un papá abusador. O de unos papás que la tienen abandonada. Y de pronto va y se va y se arregunta, como se dice en nuestro país. Pero los elementos son muchos. Y de pronto lo que tiene con él es un hogar establecido. Entonces, por eso es que me parece que tenga la ley penal. Eso sí me parece delicado. Sé que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ahí hay acceso carnal a una menor de 14 años. Pero me parece, en todo caso, que ese juez va a tener que ver si este señor asume su responsabilidad, la paternidad, cumple sus deberes y todo lo demás. Sus conclusiones en 30 segundos. Quedan dos minutos. Creo que hay problemas culturales de fondo. Estoy de acuerdo con César Caballero. No podemos volver de estos procesos un linchamiento. Lo que nos diferencia de los regímenes totalitarios y antidemocráticos es precisamente el respeto por las garantías procesales. Y creo que toda persona tiene derecho a la defensa. Y hay que conocer, porque en Colombia somos muy dados a opinar de los temas sin conocerlos en profundidad. Entonces, hay que ver cuáles fueron las razones del juez. No justifico nada. Y creo que sí se trata de un secuestro. Hay que revisar si esta señora requiere cárcel o un psiquiátrico. Ese es el tema. Saladón, sus conclusiones en 30 segundos. Yo lo que invito siempre es que cuando por medio está la integridad y la vida de un niño, nada puede ser relativizado, ni justificado, ni explicado. En este país, las decisiones de los jueces, las decisiones de la justicia son decisiones, son mensajes de sociedad, de lo que no es tolerable. O sea, cuando hacemos un código penal y establecemos, por ejemplo, que el secuestro es muy grave es porque para nosotros tiene que serlo. No es negociable. No importa la explicación. Aquí lo que tiene que quedar claro es que el que se meta con un niño la paga. Ah, que después hay que ponerle tratamiento psiquiátrico porque está loquito, pues, muy generoso. Con conclusiones en 30 segundos. Mire, yo asumo la presunción de que el juez actuó en garantías y que no... Y en derecho. Y en derecho. Yo asumo esa presunción. Segundo, yo creo que aquí hubo unos delitos que tienen que ver con muchos temas, pero que tienen que ver con temas de salud pública. Estoy de acuerdo. Yo creo que esa discusión es... Y eso debería ser el debate de su opinión. Y es mucho más sano y mucho más constructivo. Para nosotros como sociedad, eso que pretende meter a esa señora 60 años en la cárcel. Mire, vamos a hacer la pausa y al regreso entraremos a hablar de la nueva ronda de negociaciones, de diálogo que se está desarrollando entre las FARC y el gobierno de Colombia en Cuba. No se vayan. Ya volvemos. En tal sentido, conminan al gobierno de Juan Manuel Santos a cesar en la retórica agrogerista que acompaña de falsas promesas de solución a los problemas sociales y se comprometa públicamente a presentar soluciones prontas, tangibles, apartadas de la demagogia para los problemas de miseria que han generado la terrible confrontación que hoy desangra el país. Regresamos a 360 grados y este es nuestro segundo tema, la nueva ronda de diálogo de negociaciones en La Habana. ¿Cómo la ve usted, doctora Marta Lucía, este nuevo capítulo? Pues mire, me parece que afortunadamente el gobierno coincide con las FARC en ponerle el acelerador a este proceso, a ver si los colombianos sabemos realmente qué tanto es que estamos avanzando en un proceso de paz. Yo creo que la pérdida de tiempo, la dilación de este proceso va totalmente en contra de la sociedad colombiana, un proceso que se hace sin compromisos de dejar el secuestro, sin reconocer siquiera que han secuestrado, sin compromisos de dejar de lado el reclutamiento de menores, sin compromisos de dejar de lado el uso de armas no convencionales y es un proceso que va para largo, porque es que estamos hablando del primer punto, del primer punto que es el tema rural. Usted mencionó algo muy interesante, usted dice lo del ritmo, que han hablado del ritmo, pero también en el tema de los tiempos... ...en meterle el acelerador, porque es que entonces si le meten el acelerador, yo creo que muy rápidamente vamos a ver si es cierto que hay proceso o si esto va a colapsar. Yo creería, perdón, son dito, yo creería que si uno tiene en cuenta, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Defensa, que ha sido muy serio, o el comandante del ejército y el general Mantilla, que han dicho es que las FARC no se están tomando del pelo, es que ahora resulta que resolvieron subcontratar los atentados terroristas con el ELN y las BACRIM para hacernos creer que están negociando... ...que había tregua todavía, además. ...con sería este proceso y que están en tregua. ¿Qué dice usted, senador? ¿Cómo va esa nueva ronda? Aquí hay un problema de legalidad del proceso y yo le llamé la atención al gobierno, el gobierno no ha tenido ninguna reacción. Nosotros en el Congreso aprobamos el marco para la paz, que es preparar el terreno a esa discusión tan compleja de sociedad de que estamos dispuestos a perdonar, porque aquí hay que fingir locura. Estamos dispuestos a perdonar el secuestro, ta, ta, ta. En esa ley, en esa reforma constitucional, yo hice que quedara un parágrafo que queda establecido claramente lo siguiente. Cualquier tratamiento diferencial de orden penal está sujeto a la suspensión a la devolución inmediata de los menores de edad que sutilmente les decimos reclutados. Imagínate una sociedad donde niños que son secuestrados para la guerra, para ser abusados, para ser asesinados, para obligar... Acá le decimos reclutamiento. No, es que ellos no, ni de los niños hablan. O sea, si no hablan de secuestrados... No, pero lo grave no es que la FARC no lo reconozca, lo grave es que el Estado, la sociedad, en cabeza de su gobierno, también finja locura. Pero mire, aquí hay unos niños que se están llevando... Uno de los que han hablado en esta ronda y uno de los temas fundamentales es el tema agrario. Ya ha dicho el jefe negociador del gobierno, señor Humberto de la Calle, que en ese tema ya están negociando de fondo. Disculpenme, yo mando un mensaje como senadora de la República. Aquí puede haber claramente un problema de legitimidad y legalidad de ese proceso. Yo le envié al doctor Humberto de la Calle una carta muy respetuosa unos meses diciéndole... Yo, entre otras, no tengo ni idea del qué es. Si él es funcionario, él es contratista, él lo representa en condición de qué. No lo representa. Pero el presidente... El señor es igual a voluntad, señor. Bueno, no, ahí no. Pero ahí hay unas responsabilidades de Estado. En ese oficial, por amor de Dios, toquen el tema de los menores de edad. Pero mire, señora... O sea, no lo pasen por encima. Vamos a los puntos que están sobre la mesa. Son cinco puntos. En ese momento están hablando de fondo y no te van a decir... Ah, no, por eso. Entonces, para mí es ilegitivo un proceso. Más que la ronda, yo sí quiero diferir amablemente a Marta Lucía y de Gilma. Yo soy optimista de este proceso. Yo creo que este es un proceso en el cual el gobierno ha actuado bien. Este es un proceso en el cual no hay que exigirle cosas todavía. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? El presidente ha encabezado un proceso que tiene varias cosas. Primero, no hay cese de hostilidades. El ejército colombiano sigue acudiendo contra las FARC. Si uno de esos tipos de las FARC aparece en Colombia y lo ven, lo van a capturar. Aquí eso no... Eso sigue y eso me parece que es positivo. Y eso hace que la sociedad colombiana pueda estar más tranquila de que el ejército y la policía van a seguir actuando. Segundo, hay una agenda de cinco temas que son los que se están discutiendo. Las FARC al principio trataron de volver a abrir, a decir que eran 20 o 35 temas y el gobierno se mantuvo. Y hay cinco temas. Que las 5 no están de los menores de edad, ¿no? Hay cinco temas. Tercer tema. Yo sí creo que si estamos negociando con unos tipos como las FARC, nosotros tenemos dos alternativas. Una es, o los derrotamos militarmente y los acabamos. Y llevamos un periodo largo de tiempo tratando de hacer eso. Y sabemos, pero déjeme el término. O lo otro, nos vamos a tener que tragar unos sapos. Porque vamos a tener, en algún momento, a hacer algún sacrificio. A ver, pero... Las cosas que la doctora Gilma ha venido diciendo que ve peligros de legalidad, yo le digo, mire, el día que se firme, porque no se ha firmado, ese día vamos a ver qué es lo que el gobierno... Sí, sí, que fue porque... Hoy tengo confianza en lo que estoy haciendo. Sabemos, es un crimen que no es humana. Realmente queremos, dicho con toda sinceridad, que esto tome un nuevo ritmo. Estamos empezando un año, necesitamos ritmo, ritmo. Caminar adelante. La urgencia solo tiene como propósito mantener el apoyo de la ciudadanía a este proceso. La gente quiere ver un proceso eficaz, digno, rápido, serio. Pues, todos hablan de un nuevo ritmo, Eduardo, pero mire también lo que han dicho y le ha mandado decir las FARC al gobierno. Sería bueno que dejar la retórica guerrerista de falsas promesas de solución a los problemas sociales. Bueno, Hassan, mira, yo lo he dicho varias veces. Yo creo que la paz es como el amor. El amor, perdiendo, se gana. Algo quedará de todo esto. Yo creo que el proceso puede salir bien, que no va a terminar el conflicto interno porque hay muchos factores que generan violencia en Colombia, empezando por las causas que dieron origen al conflicto, pero ese es otro tema. Pero de alguna manera hay que apoyar este proceso y hay que creer en la buena voluntad del gobierno. Yo me resisto a pensar que el gobierno esté haciendo un proceso para quedarle mal al país. ¿O el único fin de reelegirse? Pero se lo pregunto, entonces, honestamente, aquí se está negociando la paz o se está negociando una reelección. ¿Y cuánto tiempo le ha negociado la primera vez? No, no, lo uno lleva al otro. Lo uno lleva, perdóname, César. Hay que ser tan ánimo. El presidente ha dicho, y hay que creerle al presidente, que va hasta septiembre como máximo. Miren, yo lo he dicho. No, no, no. Pero yo estaba llegando a cabo ya el presidente en hora 20 diciendo que no hay un límite, que él en principio quisiera que ojalá a noviembre, pero pues que no sabe. Bueno, eso tendrá unas consecuencias, pero perdóname, César, eso tendrá unas consecuencias positivas o negativas en su reelección. Pero yo me niego a pensar que el único propósito final del presidente sea su reelección. Digamos que eso viene de forma coetánea con el proceso que se está desarrollando. Pero hay que apoyar el proceso a pesar del cinismo de la FARC, a pesar de los sapos que vamos a tener que tragarnos. ¿A cuánto tiempo usted como individuo, independientemente de la estrella? Yo no sé, pero le quedan dos años a Juan Manuel Santos, él verá si antes de eso resuelve o no. Yo lo que no sé es que la sociedad colombiana vuelva a entregarle ni al gobierno a las FARC la posibilidad de decidir quién va a ser el próximo presidente de Colombia. No, pero además te decía... Y con esto se lo traduzco, y es que antes de noviembre, este tema, o se está haciendo la proceso de paz o se levantó. Porque la decisión de quién va a ser el próximo presidente de Colombia no debe ser de la paz. ¿A saben, este panel está muy grave y no me han dejado hablar? Perdón, senadora. Decía que ganamos, de cualquier forma ganamos, porque si la FARC esta vez no hace la paz, no tendrán una oportunidad en los próximos 50 años y morirán abatidos. ¿Pero se han dicho las cosas? No, no, no. Aquí la cosa es mi vida, tenemos un ejército fortalecido, una fuerza pública contundente, aquí tenemos una exministra de defensa que ayudó mucho para esa causa, con el gobierno de Uribe, así no le gusta a los santistas, ayudaron muchísimo para eso, y tenemos una fuerza pública fuerte. Si estos señores no hacen la paz, van a terminar abatidos como terminaron los otros jefes de la guerrilla. Y si la hacen, habrá ganado... En la declaración es que han dado, no tienen ningún afán. Habremos ganado, se ven gorditos, se ven resuelve que se roba. En estas publicaciones están contenidas las 546 propuestas presentadas por los 1.314 ciudadanos de 522 organizaciones de los 32 departamentos de países que asistieron al foro en representación de organizaciones campesinas, gremios, empresarios, afrodescendientes, indígenas, mujeres, víctimas, iniciativas de paz y otros sectores. Ya hay cadenas internacionales como Telesur que están diciendo que ya estaría lista una reforma agraria. Entonces yo les pregunto... Pero eso es abrazado. Yo les pregunto, pero el caber... Pero a mí me preocupa... Una diferencia entre el proceso del Caguán y este proceso. Para que usted lo tenga en la cabeza a ver qué tan mal van estas cosas. El gran logro del proceso del Caguán fue la agenda de los pozos de 106 temas. Aquí arrancamos con 5. A mí me parece que es una ganancia. Mire, yo sí creo que la correlación de fuerzas con las FARC, afortunadamente por el fortalecimiento del ejército, por la gestión que hubo, cambió. Y yo sí creo que hoy con seriedad hay un proceso totalmente distinto. Usted está tranquila con lo que se está discutiendo a fondo cuando dicen el tema de agrario que ha generado... Mire, por supuesto que no estoy de acuerdo, sabe, por una razón, Hassan, porque es que estoy perfectamente consciente que parte del problema de la seguridad de los colombianos depende de lo que pasa en las zonas rurales. En las zonas rurales lo que necesitamos nosotros es que haya posibilidad de trabajo, de cultivos lícitos para los colombianos. Y eso no se va a resolver simplemente con el tema de la reforma agraria. Es que la FARC tiene el discurso de que es que el problema son los latifundios, o que son los ganaderos, o que son los que tienen cultivos de gran extensión. No, ojalá hubiera varios proyectos de cultivos de gran extensión que le den trabajo a los campesinos, que vuelvan socios a los campesinos, que a través de cooperativas, como sucede, por ejemplo, en un sector que han desprestigiado tanto, de muy mala fe como el de La Palma, pues estos señores lo que han hecho es volver socios a los campesinos. Luego, yo creería que el tema no es que con la reforma agraria que quiera hacer las FARC, vaya a estar solucionando los problemas de campo. Lo que necesitamos es desarrollo rural, necesitamos... Están diciendo que después de que pase el primer posto, los demás vienen sobrados. ¿Cuál es su intervención antes de la pausa? A mí me preocupa mucho, yo escucho al doctor de la Fidelidad y ha repetido, en varias oportunidades, nos vamos a tener que comer un poco de sapos. Todos estamos dispuestos y hay una pausa de... Pero tenemos que hablar de eso rápido. ¿Cuál es sapos y quién va a determinarlo? Yo por eso sigo insistiendo que esto debió arrancar. Yo reitero, se lo pedí al gobierno. No, pero yo no voy a dejar de... Yo no voy a callarme con eso. Pero hay exigencia y negociación en todo eso. No se puede hacer un proceso de paz si no entregan a los niños primero. Pero se está negociando. Pero ni siquiera está a los cinco puntos. O sea, cuando uno le manda una... Yo quisiera tener... Cuando yo escucho este proceso, entonces todo el mundo se afana en decir no, hay que ser optimistas, queremos la paz. Pues ¿por qué no decir eso? Suena raro. Hay gente que le está apuntando a que esto fracasó. Tengo que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa. Nadie puede creer. Y ya regresamos aquí en 300 de suerte. Sí, hay gente. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Regresamos a 360 grados. Abelardo, ¿usted quién interviene? No, no, no. A mí me parece que este debate sano y que se presente desde el santismo, desde el uribismo, me parece que enriquece el debate y que es necesario. Perdón, perdón que haga esta cosa tan horrible interrumpir. Yo les pido una cosa. Este país no puede seguir dividido entre el santismo y el uribismo. ¿Qué tal los chilenos todavía divididos entre Allende y Pinochet? Pero es la verdad. Es la verdad. No podemos negar el país. No, Colombia es en qué lado es. Colombia es mucho más que los sismos. Yo estoy del lado del país. Colombia es mucho más. Yo también. Yo estoy del lado del país. Así es sencillo. Bueno, entonces, para no incomodar a la doctora Marta Lucía, entonces vamos a decir que este tipo de debates en donde hay disparidad de criterios ayuda a la democracia y por eso somos una democracia. Si estuviésemos en la hermana República de Venezuela probablemente no podríamos tener este debate. Afortunadamente estamos en Colombia y me parece que todo esto enriquece porque incluso, César, quiero decirte algo. Las personas que se oponen de una u otra manera o tienen ciertos resquemores creo que en su interior están deseando que la paz se haga, pero no una paz cualquiera. Yo también estoy de acuerdo con eso y también creo que vamos a tener que tragarnos muchos sapos. Es muy complejo. Yo les placer hablar. Vamos a los que hay en las cámaras. Porque es que el gobierno habló de los que hay en las cámaras. Una frase es importante tener en cuenta. El gobierno ya le dijo a las FARC dos o tres temas que son importantes. Primero, ustedes tienen que reconocer las víctimas. Es decir, en el momento en que hagamos el acuerdo para que se pueda aplicar la justicia penal transicional. Ustedes van a tener que reconocer las víctimas y los delitos que han tenido. Y lo van a tener que hacer. Primero. Segundo, en el tema de tierras, el superintendente de notario de registro, que me parece un hombre valeroso, que está haciendo un muy buen trabajo. Así es. Ahí están diciendo, no sé en este momento el número, pero se dijo, las FARC también son terratenientes. Y esas víctimas también van a entrar en la justicia de los víctimas. Y han desplazado. Entonces, un poco el tema que quiero decir es, ¿en qué momento le dice usted a las FARC que reconozca sus crímenes? Usted, la posición de Marta Lucía de Hilmes, antes de entrar a negociar, usted tiene que clavidarse y venir arrodillado. No, señor. No, yo creo que es... Yo sí creo que... No, no, no. Pero primero, termino. Usted lo que tiene que hacer es una negociación. Sí, sí. Hacer un acuerdo. Y en el momento del acuerdo, y esto es muy importante, lo dijo el presidente Santos y lo dijo Humberto de la Calle, los mecanismos de aprobación tienen que ser los mecanismos democráticos de la sociedad colombiana. Yo lo que le digo... De muchos sectores... Estamos hablando de eso, es muy importante. Bueno, no se va a hablar y ni siquiera va a hablar. La negociación y el acuerdo tienen que ser... No, no, pero va a estar. Pero a ver, creemos o no creemos. César, la negociación y el acuerdo tienen que servir para que las FARC entonces devuelvan en X tiempo las tierras que está utilizando para el narcotráfico, lo que ha desplazado, todo eso. Pero al país no lo puede seguir tratando, idiota, de que empiece una negociación diciendo nosotros secuestro jamás, reclutamiento no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Pero no puede ser el problema, no puede ser el problema. No, 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 no puede ser el problema. No puede ser el problema. ¿Alguien que admite algo? Por favor, usted pagina la ley, porque si no lo escucho. Adelante, señor. Entonces estamos haciendo gimnasia mental, estamos haciéndose un chiste y un remedio de negociación, porque esto no parte de una sinceridad, de gestos. O sea, cuando hablamos de eso, imagínense los tipos... Excelente. No, a mí me parece que yo no tengo... César, se está diciendo que hay un sector que de pronto está en contra del proceso. Yo le voy más claro. Se está debatiendo uno de los puntos más importantes. El tema agrario. Se creó un foro agrario para que fueran diferentes sectores. FEDEGAN no fue. Vamos, vamos. Y el argumento... FEDEGAN fue muy bueno. FEDEGAN fue muy bueno. FEDEGAN fue muy bueno. Nosotros no nos vamos a aceptar con respecto a los mentiras. O sea, el modelo verdadero que nos queda... FEDEGAN fue muy bueno. FEDEGAN fue respetable. ¿No fue FEDEGAN? Me parece respetable la posición de FEDEGAN. Me parece que se quitan y nos tratan de descalificar. Descalificarse y lapidarlo. Yo creo que es más importante ver la presencia, la ausencia de José Félix Láfori, pero ver la presencia de Rafael Mejía representando a la SAC y a los otros demás gremios. O sea, también es importante decirlo. Ahí estuvieron ellos. Así como es respetable la posición de José Félix Láfori, que representa a los ganaderos, una parte de los agricultores, es importante también resaltar que allá estuvieron en esa mesa representantes de otros gremios de agricultores. Y también es propuesta. Y es un tema de coherencia. Es que realmente cuando José Félix Láfori dice, ¿cómo nos vamos a sentar a negociar el desarrollo rural con los que no han hecho más que acabar con las posibilidades de desarrollo rural? Hay que respetar esa posición. Desplazando a la gente, matando a los campesinos, haciendo toda clase de esas expresiones. Mire, mi experiencia como negociador, porque tuve la oportunidad de hacerlo en un momento de mi vida, los procesos empiezan de una forma y terminan de una muy distinta, y por lo general siempre a favor del Estado. El Estado nunca pierde. De tal manera que podremos esperar al final un buen resultado de este proceso. Si el proceso se concreta por el bien del país, por el bien de esos niños que están secuestrados, senadora, por el rey de otro de sus hogares. Vienen sus conclusiones, senadora, en 30 segundos. Como todos los colombianos, yo quiero pensar que algún día vamos a lograr la anhelada paz, pero no puede ser a costillas de todo. Pero yo creo que es muy optimista de lo que está pasando allá. Para nada, porque yo sí... Mire, yo le hice una apuesta de ser humano al tema del caguano. O sea, yo fui al caguano. Pero además le aposté con todo y para mí es una inmensa frustración. Y creo que es muy difícil discutir con unas personas, además, un poco, no solamente incoherentes, sino... Pero interesante, porque su partido, digamos, está en la coalición de gobierno. Sí, claro. Y ellos sí están por el proceso. Claro, yo me separé de eso, se lo informé al partido, y justamente me separé de eso por el tema de los medios. Eso es muy respetable. Déjenme sus conclusiones en 40 segundos. Yo soy bastante optimista. Creo que el presidente Santos está conduciendo conforme a un buen equipo. Hay una agenda clara. Hay un mecanismo que me parece muy bueno que no se haya hecho cese de hostilidades. El ejército colombiano y la policía siguen actuando. Yo no le creo a las FARC. Pero es que al final vamos a tener que negociar con los señores. Yo no soy un idiota. Todo esto está pensando que es que de entrada todo lo que los señores digan es verdad. De eso tampoco seamos ingenuos. Se trata de una negociación con unos señores que no hemos sido capaces de derrotar militarmente. Y lo más conveniente para la sociedad colombiana es lograr un acuerdo con ellos. Eso no va a implicar la paz inmediatamente. Así es. Pero sí va a quitar un tema. Estoy completamente de acuerdo con el proceso de paz. Repito. Perdiendo ganamos porque si no hacen la paz van a terminar abatidos. Si la hacen se habrá acabado con 50 años de terror. Por parte de uno de los factores que generan violencia en Colombia nos queda pendiente las BACRIN que son peores que las FARC. Es lo que viene. Las autodefensas. Es peor que todas las BACRIN. Es la suma de todas las tragedias de Colombia. De tal manera que hay que apoyar el proceso. Habrá que tragarse unos sapos. Pero estoy seguro que al final de concretarse el proceso será de mucho beneficio para el Estado y para la sociedad colombiana. Yo reconozco la unidad de quienes integran el equipo. Sé la buena voluntad y la buena fe con la que están actuando. Creo que este es un proceso que necesita tiempos, que necesita mucha firmeza. Ojalá que la mantenga porque así lo hacen las declaraciones de Humberto de la Calle. La celeridad que le han imprimido hoy me parece positiva porque así vamos entonces a saber realmente si esto va para alguna parte o si siguen ganando tiempo los de las FARC. Los anuncios del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el comandante del ejército me parece que son muy preocupantes. Es que cuando le dicen al país que están negociando la paz pero están subcontratando con las Bacrini, con el ELN y con todos los zampones que hay en este país terroristas que sigan cometiendo atentados terroristas, que sigan secuestrando, que sigan cometiendo desafueros, eso demuestra suficientemente que hay razones para ser escéptica. ¿Quién está poniendo los tiempos en esa negociación? Y yo soy escéptica. ¿Las para el gobierno? Ojalá los ponga, ojalá los ponga el gobierno. Yo había entendido que para Semana Santa, después entonces se dijo que para julio. Ahora, después de noviembre, ahora no sabemos en noviembre. En Cartagena el presidente, gracias por la invitación, senador, gracias por la invitación. Y César, gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos de nuevo una cita. Mañana aquí, nuevo horario de 8 a 9 p.m. en Cable Noticias 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!